Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Vale, hay una habilidad que tiene Naida que yo ya sabía, pero que es recoger objetos que están lejos Yo no sabía que tenían que estar, o sea, que podían estar tan lejos Pero bueno, así no tenemos que acercarnos a ellos, es importante saber eso Vale, entonces, ¿ahora qué? Iba a hacer, bueno, tenía marcada esta, pero no la hice Voy a intentar acercarme a estas etiquetas y voy hoy a quitarme más etiquetas de encima, de acuerdo Es el objetivo de, por lo menos de ahora Y a ver qué hacemos hoy, de acuerdo Me gustaría hacer alguna misioncilla Bueno, de momento estamos yendo por aquí Tiene mala pinta esto, ya os lo digo yo Tiene muy mala pinta Y nada Lucharemos, señores, lucharemos Bien, Naida, bien Vale, entonces Aquí se supone que hay un desafío Veamos, hasta qué punto es cierto Siempre apurando, ¿eh? Siempre apurando Vale, ahí está el desafío Vale, pues nada ¿Qué hay que hacer? Recoge 10 partículas dentro De acuerdo, pum No, joder, no Vale, las partículas están por ahí De momento el camino es sencillo Ha habido un tironcillo ahí, cerdo Dale, pum Y se acabó, la verdad Un desafío tonto ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, aquí fuera Aquí se supone que hay cavar y pilar sellado Vamos a ver lo de cavar No sé cuántos cofres me quedarán De estos que pone cavar, tío Son interminables Vale, entonces tendría que haber uno por aquí Vale, por aquí ¿Veis? Justo aquí ¿Alguien dejó todos esos cofres extraños a propósito? Paimon está harta ¿Cómo puede alguien hacer una broma tan estúpida? Bueno, pues nada Tenemos un mapa del tesoro por haber recogido todos estos, eh Cuidado Vale, entonces Del tesoro que se encontraba dentro de un cofre Señala la ubicación de algunos artículos de valor con marcas muy rudimentarias Justamente ahí Vamos a ir ahora Primero me quitaré de encima esta etiqueta Que pone pilar sellado O sea, por aquí tiene que haber un enemigo encerrado Vale, justo ahí Y ahora voy a ver si eso es un logro secreto Porque si eso es un logro Esto ya tendré que hacerlo yo en otro vídeo En otra cuenta Y ya está Bien ahí, pum, explotemos Vale, a ver Vale, fuera Y pum Mira, máscara amenazante Eso es muy bueno, tío Muy bueno Un artículo de ascensión Y es de los complicados de conseguir Vale, a ver Que te voy a reventar aquí, cerdo Para que te des cuenta quién manda aquí Vale, entonces Vale, hay que romper aquello Y... Vamos, primero a por este Pum Vale, ve quemándote ¿Qué? Ah, un hongo Pues no siento, amigo Te toca morir Vale, eh... Otro está ahí arriba Bueno, voy a tener que subir Pum Vale Eh... Solo tenía dos Suelen tener tres Qué raro, tío Algo falla aquí Vale, a ver Joder, odio a estos enemigos Que se ponen en el aire Y no puedo casi atacar, tío Lamentable, la verdad Bueno, Kokomi Dependemos de ti, eh Ya se cansará Y si no se cansa Pues no se cansa Oye ¿Qué le voy a hacer? De momento le hemos sacado la mitad Así que nada mal Hombre, si estuviera aquí abajo Ya estaría muerto Pero el cerdo, pues... No tiene ganas de bajar No le vamos a obligar tampoco Bien, ahora sí Vale, cerdo Me toca a mí Pum, pum Y pum Y ahí está, tío Qué bonito Joder, ya empezamos Con estas cosas, tío A ver, artefactos Creo que me salió un artefacto Bastante bueno en la flor Hace poco Este No, este no es, creo No me acuerdo quién era O sea, cuál era Este, nada Nada Este... Hombre, este No está mal Ah, nos de cuatro estrellas No, olvídate, olvídate Quizás en la pluma No, en la pluma Parece que no Hombre, este de recarga De energía no está mal Dentro de todo Algo es Este de recarga Tampoco está mal Pero tiene mucha defensa Así que fuera Este tampoco se ve mal Así que voy a intentar Subir Es que el de vida, tío Es que pone vida arriba Y eso A mí me revienta los huevos, tío La verdad Me revienta Lo que viene a ser Los cojones Este tiene Ataque porcentual No me convence Tampoco mucho No Este tiene vida Así que nada Ataque No sé, tío Qué coño subir La verdad No sé qué mierda subir Voy a subir este Que he visto por aquí Y que dentro de la desgracia Pues... Es que el de vida No me gusta que ponga vida Tío, no me gusta Vamos a ver Qué aparece al azar Suele aparecer una... Subunidad Más O como se diga Un subparámetro O como sea A ver, ¿qué añades? Defensa, tío Vete a tomar por el culo, tío Así de claro lo digo Mira que hay 4 o 5 Y sale defensa A ver Pues este Voy a seguir mejorando, creo No sé, tío Este tiene cositas Recarga de energía Probabilidad de crítico No me gusta, eh Nada No hay nada que me guste, tío Es que Son una estafa Bueno, voy a mejorar unos cuantos Pero porque no tengo espacio, tío Que a 2x3 me está saliendo el mensajito ese de mierda Defensa mejoras Vete a tomar por el puto culo, tío Así lo digo O sea, sin Piedad y sin nada, tío Vamos a ver Eso ¿De acuerdo? Ahora podemos Ya tenemos el mapa Vamos a mirar Yo sinceramente quiero que no sea un cofre O sea, un tesoro O sea, un logro, coño No quiero que sea un logro Pero bueno Lo confirmaremos ahora A ver, tranquilamente Y ya está Vamos a ver Por aquí tiene que estar Ya lo vimos Y no podíamos hacer nada Pero ahora sí ¿Dónde coño era, tío? Era aquí Por aquí, en algún sitio Tiene que estar el tema Ojito Vale Hay una nota debajo del cofre Felicidades Sea quien seas Ese tonto nunca podrá encontrar este cofre A quien sea que esté leyendo esta nota Tengo buenas noticias para ti En la sala de cristal Quiero decir En un lugar cerca del jardín Di No Sé que hay un estanque con lotos Ni en los pales Y con una cosa muy buena Está tan cerca de aquí Y aún así Ese tonto que solo piensa en sus investigaciones Y en su tesis No tiene la más mínima idea Uh O sea, una persona Nos manda hasta un cofre cerca de aquí En un lago, ha dicho, ¿no? Paimon no entiende Parece que en este mundo Hay muchas personas raras Que hacen cosas raras Y que lo digas, Paimon Y que lo digas A ver ¿Dónde es? Nunca cerca del jardín dino Ahí hay un estanque Vale ¿Dónde coño está ese jardín dino, tío? Porque, claro Yo miro aquí cerca Y no veo ningún nombre Llamado jardín dino Así que no tengo ni idea, señores Bueno, al menos hasta aquí Descartamos esto, ¿de acuerdo? Y ahora, pues nada Vamos a revisar Esto Todavía nada Vamos a mirar todas estas cositas Sí A partir de aquí Vamos a mirar Hay muchas etiquetas por ahí A ver si hoy da tiempo A quitar la mayoría de esa zona Y seguiremos explorando Y nada A ver De momento yo No voy a hacer nada No he extraído absolutamente Ningún cofre De los que he conseguido De De cavar Ni uno De ningún vídeo No he grabado nada aparte O sea que Veremos qué pasa Nos mandan a una zona A un estanque cerca de un lago Llamado dino Donde hay recompensas Eso es lo que ponía Esto es Silly abajo Vale, a ver Silly Vale, ahí está el Silly Ya lo veo Y nada Oye A ver qué tal Se irá viendo el tema Porque este juego Ya sabéis que Encuentras algo Y Hasta a lo mejor Dentro de un año Con una nueva región No avanzas En eso Así es este juego Vale, vamos a seguir al Silly Aquí por lo visto cerca Hay una entrada subterránea Pronto iremos revisando esto También quiero hacer alguna misión A ver hoy si Hago alguna A ver si da tiempo Hoy me gustaría avanzar En alguna misión Sí Ya veremos en cuál Bueno, en la que tengo marcada En la de siga rana A una rana Hay que seguir Tío, ¿dónde coño está el Silly? ¿Hola? Tío, no se supone Que el Silly A ver si es que ha entrado Ah, bueno, está aquí El cerdo está aquí A ver Bueno, ya tengo marcado En el mapa Que aquí hay una entrada O sea, que no necesito Recordar Lo del Silly Ni nada Sabemos que aquí Hay una entrada Yo lo que quiero Es que el Silly No se vaya muy lejos Vale Y pum Vale, revienta Mira, aquí hay lotos Vale Ahí es Perfecto A ver ¿No hay nada más aquí dentro? No me lo creo Lo que está claro Es que aquí Hay una subida Vamos a mirar Porque ya que estamos aquí Tampoco me parece Excesivamente grande Este sitio ¿Cómo que puedo? Coño A ver ¿Cómo subo yo, tío? Porque esto No le veo la lógica La verdad No se la encuentro A ver Se supone que aquí arriba Ahí tengo que subir Pero ¿Cómo coño subo, tío? Es que no sé Tiene que haber alguna forma Para poder saltar más alto En esos hongos Y no sé cuál es La cena de los gilichurs Bueno, pues que cenen, tío Yo qué sé A ver Aquí arriba no hay nada más, ¿no? Joder, Naida Por el amor de tu madre, tío ¿Eres tonta o qué te pasa? Sube, coño Siempre haciendo la tonta A ver Joder Aquí no hay nada, ¿verdad? Joder, tío Qué rabia me da Cuando no quieren volar Tienen alas para nada A ver ¿Y este sitio qué? Vale, cambia, coño Vale, fuera Este sitio huele A chamusquina, ¿eh? Vale Bueno, eh, Dilu Si te sale de los huevos No te obligo a nada De acuerdo Muertísimo Ese pringado Ah Esta es una No sé, no sé Si es la que yo creo que es Nada, tío Justo se ha movido el cerdaco Siempre que uso el ataque de Zongli Se mueve Mágicamente, tío La magia Tío, a ver Qué coño Me sacan tanta puta vida, tío Madre mía Qué come mierdas A ver, hijo de tu madre ¿Por qué ha matado al Dilu? Tío Si tenía toda la puta vida llena No sé Me matan a Naida también Pero qué coño está pasando aquí, tío Madre mía Qué estafado soy, tío Me estafan los cabronazos, tío Vete a tomar por culo, hombre Bueno, a ver Me van a matar al Dilu Porque no se quiere curar el cerdo No se han matado a Naida Nadie sabe cómo, tío Nadie sabe cómo Es increíble No sé, tío Es que me matan al Dilu Me matan a Naida Y aún nadie sabe cómo, tío No, no Que está muerta Que no se puede hacer nada A ver, muérete, cerdo Me pongo en tu puñetera, madre, tío Es que me matan de un toca En la Dilu, tío Si quieres estar muerto Avisa y no te pongo, tío Vale, a esta zona ya hemos llegado O sea, aquí ya estuvimos Que le den por culo Y se acabó No voy a pelear No tengo ganas de estar aquí 50 años A ver ¿Qué hay por aquí? Para descartar Porque aquí, claro Aquí Ya estuve Por arriba yo creo que también estuve Porque había otra entrada Según Lo que tengo marcado ahí Joder, qué mierda, tío El aguante de los cojones Desde aquí se va al exterior, ¿cierto? Sí Entonces Descartamos esto Y más abajo ¿Qué había? Para saber si descartar esto ¿No? Aunque aquí arriba, tío Un momento Voy a mirar un momento Ahí arriba ¿Qué hay? Aquí arriba No hay nada, tío Queda el camino este ¿Pero este camino qué? Ah, este camino todavía está pendiente Aquí hay cositas Bueno, que le den Qué cerdazo, tío Este juego, de verdad Qué cerdazo No sé que tenía esa zona de especial Que ¡pum! Alguien se acerca Alguien muere Es increíble A ver Vamos a resucitar a estos capullos Tienen ganas de estar muertos, eh Señores Empezamos mal Tiene mala pinta el vídeo de hoy A ver Esto hemos dicho que nada Bueno, vamos a intentar ir Por la izquierda Al oeste Porque se supone que hay muchas etiquetas A ver si llegamos ya, tío A menos el silly capullo de antes Ya descartado Vale, fuera Mira, esto es de los que se ocultan, eh Pero esto ya veremos qué es ¿De acuerdo? Ya veremos qué son Vale, por aquí ¡Pum! Honguitos bonitos, eh Estuvo guapo, eh El evento aquel De los champis Estuvo muy guapo Bueno, cambia, coño Estoy poniendo el diluc desde hace media hora ¡Pum! Vale Eh, a ver Se supone que aquí hay un silly ¿De acuerdo? Quitaremos esto Ya está la tos Tos interminable A ver Aquí tenemos cuatro No sé cómo se llamaban No sé cómo se llamaban Duraznotiva Vale, pues Nociva A ver Aquí no hay nada Ahí hay algo Vamos a mirar para ahí A ver si el silly este Para allá Ah, mira Aquí hay entorchas Vale, aquí cerca Me suena que había algo Ah, esto es una zona marchita, eh Cuidado Vale, empieza a cerrar aquí Joder, no, eh Vale, ahí fuera Ah, es que es cerdo, tío Le da donde no le tiene que dar Bueno Así somos Vale, fuera Queda aquel Joder, me ha desaparecido, tío Vale, pues nada Esto lo hacemos rápido La zona marchita Tengo ganas de estar cinco años aquí Que no sé De repente ves uno Y aparecen veinte Vale, se supone A ver, dentro grano Que falta este ya Vale, vamos a por estos cerdos Vale, esto es rapidito, eh No sé cuántas zonas marchitas Quedarán en total No creo que queden tantas, tantas, tantas Seguramente sí Pero no lo sé Yo creo que hemos hecho más De las que quedan Así que rápidamente Destruimos esto Y se acabó Se acabó, señores Vale, esta zona marchita Descartada Ahora quitaremos la etiqueta Pero cuidado Porque aquí teníamos cositas Este le voy a tener que poner Electro, me parece a mí Efectivamente, Electro Necesito Electro con alguien Así que momentáneamente, Naida Te vas a aguantar A ver, Lisa Vale, supongo yo que esto A lo mejor tendría que haber esperado A que se acercara a la zona No, se acerca igualmente Eso es importante de saber Ahora, hay que hacerlo cuando está cerca No, no, no quiero darle a él Joder Enciende la puñetera mierda esa A ver, esperemos no arrepentirnos de haberlo quemado Creo que no Porque están las otras Ya disponibles para quemar Para encender, mejor dicho Vale, esta fuera Y ya está Y se acabó Perfecto, bien Venga Vale, ahora tacharemos Etiquetas Llevo 20 minutos Quiero quitarme Todas las etiquetas Que hay por aquí cerca La verdad Espero que haya quedado claro A ver, primero Esta Antorchas Fuera Zona marchita Fuera Aquí hay un cofre Voy a ir a por el cofre Debe ser aquello de ahí arriba Correcto Eso es lo que hemos visto hace un ratito Vamos a derrotar a este cerdo Cerdo mayor ¡Pum! ¿Qué coño hacéis, pringado? Venga, fuera De un toque y se acabó Vale, ahora vamos a ir Poniendo esto En orden ¡Eh! No lo he cogido, tío Qué cerdo Vale, aquí ¡Mátalo, coño, Naida! Que lo mates, joder Vale, a ver No sé Qué coño A lo mejor hay que poner De pie Las tres Bueno, bueno Joder Ah, vale Este es el enemigo que falta Que estaba escondido Vale, estoy cambiando ¡Coño! Efectivamente Y aquí dentro No hay nada más De acuerdo Un cofre menos Sigamos Vale, aquí pone Cofre y cofre Y aquí que pone Ah, vale Ahí hay un cofre verde Que yo cogí sin querer Efectivamente Habrá que quitar ya también Esa etiqueta Pero bueno Que sepáis Que ahí había un cofre verde Que yo lo cogí Sin querer Fuera de grabación Mientras apuntaba cosas Cosas que pasan, señores Los accidentes ocurren ¿Y qué hay que hacer Ante un accidente? Pues depende del accidente Eso lo primero Según el accidente Se valora la situación Se actúa Primero Que parezca imposible Lo más relajadamente Posible A ver Coño ¿Qué está pasando aquí? Estoy cambiando Tío Odio Odio A ver ¿Nadie muere aquí Tío? ¿Cómo está la situación? ¿Son inmortales? Vaya cerdos Tío Tienes que morir ya, eh Venga, muere Gracias Joder, menos mal Vale, falta El... Oh, el cabezabombo El cabezabombo Falta Vale, gracias Muy amable Vale, subimos Y a ver ¿Qué pasa aquí? Pues pasa Que no pasa Vale, entonces Hay que ir para ahí Justo donde El cofre verde Estaba aquí arriba Ahí hay algo Por cierto Vamos a cogerlo Son rositas El cofre estaba Que si mal no recuerdo Por aquí arriba Y ahí hay otro, eh Vale, vale Voy a quitar Estas dos etiquetas Rápidamente Pum Pum Venga Que se vaya limpiando todo Joder Que se note Que hemos pasado Por aquí ya Vale, bien Bueno, aquí hay hongos Más grandes, tío Estos hongos No los usamos Para combate Pero también habría estado bien Poderlos evolucionar Vale, fuera Vale, se supone que por allí Hay otra etiqueta Vale, el cofre Ya lo veo Ya lo veo Cofre Guapetón Vale, por allí hay otra Otro cofre Ya te veo también, guapo A ver, coge la rosa Diluc Tú no tengas miedo Tú obedece Y créeme Que no va a pasar Absolutamente nada Joder Somos un equipo Para allí está el desafío También No me doy Deja el cofre ahí, coño Y tira para adelante Bien Un objeto un poco potencillo Nada mal Vale De acuerdo Vale, sube Diluc No te asustes Vale Aquí parece que no me he dejado Ningún objeto Vale Esto va a desaparecer Ahí también Eso ya veremos Qué es Ese tipo de criaturas Vale, voy a quitar Este Voy a poner Bueno, voy a quitar Este Hay un Electroculus ¿Qué tengo que hacer? Abrir el cofre Voy a hacer el ritual Vale, aquí tenemos Un Electroculus Perdón No, espera Vale, aquí tenemos Un Dendroculus perdido De acuerdo ¡Pum! Cogidísimo Sin miedo, señores De acuerdo Pues ya está En el minuto 25 Voy a ponerlo aquí Dendro Minuto 25 De acuerdo Y Desafío 8 ¿Qué Falta? O sea Tenemos un cofre ahí Ah, yo aquí No sé De momento voy a quitar Y a rematar Las pocas etiquetas Que queden Hoy quiero avanzar En alguna misión Sí Quiero hacer alguna misión La de seguir a Rana Ya hicimos Claro, no la mostré En la guía Porque es una escena Que me apareció Automáticamente a mí Fuera de grabación Y tuve que empezar A grabar de casualidad Pero antes de esta misión Que vamos a intentar Empezar hoy Había otra Un poco más introductoria Pero bueno Eso ya lo veremos En el vídeo de la misión Porque ahora ya Me han chorrado Vale Coge, coge Bien Fuera este cofre Aquí tenemos Un cofre verde abajo Y un cofre Ahora vamos a intentar Ya por esos dos Vale Vamos a ir En aquella dirección Aquí A ver Quiero ir Ahí Eso es Joder Nos vamos entendiendo Gracias Vale Yo intuyo que aquí Hay que usar electro Así que rápidamente No la caguemos Y usamos electro Te esperas Naida Solo un momentín A ver ¿Dónde está? Aquí Vamos a esperar Que se acerque Y pum Qué asco me está dando Voy a esperar Es que Diluc Siempre Ya lo hemos chamuscado Pero bueno Están todas encendidas Una O sea Están todas para encender Si apuntas bien Mejor No me hagas perder el tiempo Buen golo A ver Otra La tenemos aquí Y la última La tenemos ahí Así que espero Que apuntes bien Te dejes de gilipollices Gracias Vale Quitamos a Lisa Llevo casi 28 minutos A ver Naida Bien Quitamos esta etiqueta Y vamos a ir A este punto Porque hay un Un cofre verde Por ahí tengo puesto Y creo que desde aquí Voy a llegar antes Creo Que encima ponía Que estaba abajo ¿Verdad? O sea es el cofre Que está Allá abajo Efectivamente Vale Aquí hay que hacer cositas A ver de que tipo A ver de que tipo Vale Eso Esas criaturas De momento Nada Aquí por lo visto Había otra Vale Voy a derrotar a esta No sé cuántos enemigos Hay aquí Solo aparece uno Bueno pues nada Si aparece solo uno Pues uno es Lo que hay Vale Gracias Muy amable Vale voy a coger esto Ya que estoy aquí Obviamente Pronto Podré subir a Naida Al 80 Que la tengo Al 70 Y dentro de nada Pum Al 80 Señores Hay que estar orgulloso Muy orgulloso Vale quitamos esta etiqueta Monumento roto Eso de momento No sé que coño Hay que hacer Quita coño Monumento roto Vale entonces Se podría decir Que ahora mismo Las etiquetas Eh Ahí hay un cofre Un momentito Porque esto Tengo puesto Cofre Sin más Vale Desde aquí Vamos al sur De momento Vamos al sur Y vamos a quitar Esa etiqueta De acuerdo Y ahora si Empezaremos ya la misión Que llevo casi 30 minutos Y ahí ganas A ver Quiero avanzar un poco En la misión esa Si quiero avanzar Tío ya podrían haber Lianas por aquí Para ir más rápido Tío Que lamentable A ver El cofre Se lo tengo apuntado Ahora falta Que yo encuentre Donde era Porque yo tengo El cofre apuntado ahí Pero mágicamente Luego vamos ahí Y no hay nada Y yo de momento No estoy viendo nada Ah vale Ahí está el cofre Ah Creo que este cofre Era porque yo Fuera de grabación Sin querer Seguí Perseguí a un enemigo Ya lo hemos hecho En algún vídeo Que de repente De debajo de una roca grande Aparece un enemigo Que tienes que seguir Hasta un punto En el que Te empieza a atacar Eso es lo que hice Creo Vale ¿Por qué pone Investigar aquí? Creo que aquí habrá Un fragmento de aquellos Voy a intentar hacer El ritual ¿De acuerdo? Fragmento extraviado De energía Intuición solamente Voy a quitar primero La etiqueta Vale Pues aquí tenemos Otro fragmento Extraviado de energía Cerca de este guardián Investigar Y pum Tenemos otro más Si señor Vale pues me quedan poquitos Vale voy a poner También Por aquí Esto Fragmento Minuto 30 Y ya está De acuerdo Vale vamos a hacer La misión Ahora miramos A que Serie de misiones Pertenece De acuerdo Vale Solsetias Muy amable Vale no sé si hice el ritual Pero si no lo hice Lo voy a hacer ahora Antes de nada Voy a coger Todo lo que hay alrededor Aunque con Aida Se puede coger ¿Veis? Pum No no La roca así no El hierro Creo que necesito Un hierro Para Algo Aunque yo creo que Si no Yo creo que no Vale vale Bueno voy a hacer el ritual Porque no sé si lo hice Bueno encuentro en el bosque Estamos en la segunda misión Que es Los niños de la aldea Bimara Y tenemos que seguir a Rana Esto ocurre Justamente aquí De acuerdo Así que bueno Vamos a ver que Que nos dice Rana Vale la vamos a seguir Podéis leer si queréis Y es de noche Que bonito eh De noche El juego se ve siempre espectacular Pero a mi de noche Me gusta más La noche es Fantasía Vale hemos llegado Solo han pasado unos días Y ya aparece una nueva zona marchita Y además tan cerca del camino principal Zona marchita Ah ese es un tipo de desastre Exclusivo de Sumero Aparece de la nada Y elimina toda la vida dentro de ella Es cierto Todas las plantas que había dentro Están muertas Así es Si Tignari estuviera aquí Las eliminaría sin mayor problema Pero entrar en una zona marchita Es extremadamente peligroso Para los que no tenemos una visión Ni podemos controlar a los elementos De todos modos De momento anotaré su ubicación Y ratio de efecto Primero los llevaré a la aldea Bimara Luego iré a la bella Gandabrarda Y pondré al corriente a Tignari Para que eche una mano aquí Bueno puedo controlar los elementos Eh ahora que lo pienso Es verdad que pasó eso Cuando me ayudaste a ayuntar a los hongos Pero tal vez deberíamos dejarlo Las zonas marchitas son letales Ni siquiera los guardas forestales Veteranos se acercarían a una A menos que fuera absolutamente necesario Tal vez eso sea cierto Pero Solit ha demostrado ser muy confiable Hemos afrontado muchos peligros Durante nuestros viajes Deja que me encargue de ella Está bien entendido Esperar aquí Pero prométeme que saldrás a descansar O pedirás ayuda si no puedes con ello Yo vendré a ayudarte enseguida Si Tu tranquila De acuerdo ¿Ves lo impresionante que es Solit? O sea ya Por lo visto era una zona que ya hicimos Por eso automáticamente ya aparece Como que está hecha Eres increíble Solit Realmente increíble Gracias No te emociones tanto Rana Perdónenme Entonces Solit Digo señor Solitsnake No tienes que ser tan formal Bien entonces me pregunto Si les interesaría unirse a nosotros Puedo responder por ustedes dos Sería estupendo contar con gente tan capaz Y entusiasta como ustedes En nuestras filas Con ustedes podríamos controlar mejor La propagación de las zonas marchitas Claro Probablemente no estén familiarizados con el bosque Pero eso no debe ser un gran problema Tranquilízate Oh sí Hablando del bosque Paimon quería preguntarte algo ¿Recuerdas esa criatura fantástica que vimos antes Solit? Criatura fantástica Decides Describes a grandes rasgos el ser fantástico que vieron antes Oh eso suena como los míticos Aranara Pequeños y rechonchos Espíritus Con forma de planta Son habitantes de los bosques Y guardianes de los árboles Pero consideramos que son solo una leyenda Seguro que no era un mico Pero lo que vieron ¿Mi cóquero? Sí, es un animal que solo se encuentra en los bosques de Sumero Son rechonchos verdosos y viven en el bosque Los solemos seguir para encontrar hongos raros No creo que sea lo mismo En cualquier caso Nunca he visto uno en todos los años que llevo recorriendo en el bosque Puedes preguntar a los niños cuando lleguemos a la aldea Vilmara Vilmara, joder A ellos les gustan mucho las leyendas sobre los Aranara Aunque siempre intentan ocultárselo a los adultos Son como un libro abierto Como Paimon Oye, eso es porque somos amigos Y nos conocemos muy bien De acuerdo Dirígete a la aldea Vimara Bueno, podéis leer si queréis Mientras vamos hacia allí Vale, pues nada Ya hemos llegado Voy a saludar a la abuela Amandaya Sí, saluda, saluda Tú sin miedo Ya hemos llegado Nada mal, oye Nada mal Ya volví a abuelo Amandaya Oh, rana Buen trabajo Sé que el trabajo de guarda forestal es importante Pero debería regresar más a menudo No sé Si no para de patrullar el bosque Es para que esas florecillas puedan dar a salvo por él La situación es muy preocupante Ay, fieras en la aldea Con fierecillas Nos referimos a Yozam y los demás niños Por cierto Ya sabes que no veo muy bien ¿De quién es esa voz? ¿Has traído invitadas? Ah, sí, abuelo Amandaya Ellos son... Bueno, le resumen la historia a Amandaya Ah, ya veo Bienvenidos a la aldea Gracias por ayudar a Rana Estoy planeando organizar una guardia nocturna Bueno, le pediré a Alphonse, Baram y Aurelius Que se unan para reforzar la vigilancia alrededor de la aldea Está bien Haz lo que creas conveniente Después de todo es por el bien de los niños ¿Ha pasado algo recientemente? ¿Podría estar relacionado con lo que vimos antes? La cosa rechoncha con aspecto de planta ¿A qué se refiere? En contacto de descripción parece que estén hablando de un repollo No pasa nada Solo que estamos un poco inquietos por lo sucedido recientemente Toda mi vida he vivido en la aldea Bimara Y nunca había ocurrido nada así Ay, no ocuparé más de su tiempo Por favor, cuídente Rana Ha sido muy inquieta desde que era una niña A los 7 u 8 años se perdió en el bosque durante 2 o 3 días Oiga, abuelo Amadía Está bien, está bien Rana, trata de bien a nuestros invitados No los decepciones Por supuesto Vale, sigue a Rana Sigamos Vale, tenemos que ir andando Me gusta Bueno Conseguiste algo ¿Quiénes son tus invitados? Amables y habilidosos viajeros que he conocido ¿Y usted pescó algo? Un montón Dile a los niños que vengan a darse un atracón cuando los veas Quizá más tarde Vale Bueno, nosotros seguimos sin más Esta creo que aún no es quizá excesivamente larga la misión Ya veremos De momento el objetivo es seguir a Ranita Tranquilamente Alphonse, ya regresé Vale, hablamos con el hombre A ver qué nos dice Permítame presentarles Estos dos son viajeros extremadamente capaces Me han ayudado mucho Este es Alphonse La persona más fiable de la aldea Vimara Otra vez con tus bromas, Rana Encantado de conocerlos Gracias por cuidar de Rana No perdes un lugareño, Alphonse ¿También eres un viajero? Veo que es un viajero Es experimentado Se dieron cuenta enseguida Viene de Fontaine como aprendiz de ingeniería Pero acabé quedándome Porque me gusta mucho el ambiente que se respira aquí Ya pasaron muchos años desde entonces Alphonse ahora es uno de los nuestros De todos modos ¿Cómo están los niños? Nos estaban correteando por ahí, ¿verdad? Ya sabes que la situación no pinta bien últimamente Están todos en la aldea esperándote Después de que Cabu regresara ¿Está bien hablar de esto Adelante de nuestros invitados? Tal vez deberíamos salvar de ellos más tarde Es algo importante Podemos volver más tarde No te preocupes, Alfonso Ellos me han salvado la vida En realidad podrías haberlo hecho por tu cuenta Para mí el tiempo es vida Me ahorraron tiempo Así que lógicamente me salvaron la vida Bueno, simplemente que los niños de la aldea Han estado desapareciendo últimamente ¿Alguien los secuestra? Esto es un problema muy grave Ya avisa hasta al jefe de la ciudad de Sumeru Aljerife ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Esperen, déjeme terminar Los niños desaparecidos siempre regresan a los pocos días Pero no recuerda lo que pasó Cuando desaparecen organizo un grupo de rescate para salvarlos A veces nos topamos con bestias salvajes Otras con zonas marchitas Y otras veces con forasteros de aspecto amenazador Que parecen no tramar nada Bueno Sin embargo nunca podemos encontrar a los niños Ya que el bosque es demasiado grande para cubrirlo por completo Incluso para rana Sí, pero al final vuelven de repente cuando a nadie se lo esperaba Y si se les pregunta por lo sucedido dicen que no recuerdan nada No necesariamente Creo que simplemente no quieren decirnoslo a los adultos Ah, y aunque solo tengo unos años más que ellos Aún así es bastante preocupante Sí, así que últimamente he estado patrullando por aquí cerca En busca de algo inusual Por eso antes hablé con Amadia Sobre organizar una guardia nocturna También le pedí a Alphonse Que vigilar a los niños para que no salgan a corretear por ahí Perdón Está bien, no te lo tomes a pecho Me preocuparía más que se quedaran quietecitos De verdad que ya les cantaré en los cuarentas Es su trabajo vigilar a cabos y su bade Deberías descansar aquí por un tiempo rana Eres la única de la aldea A los que los niños le hacen caso El exterior es peligroso Dejando de lado las zonas marxitas También están los Fatui de Zneznaya Con sus mercenarios operando en el bosque Y armados hasta los dientes Si pasase algo, los Fatui Lo sé, lo tendré en mente Pero precisamente por la gravedad de la situación Debo encargarme de los factores de riesgo Aunque puedas lidiar con las bestias salvajes del bosque Los Fatui son mucho más peligrosos rana Parece que aún no haces muy bien a los Fatui, Alphonse Oh, me enteré por los viajeros que viajan entre Sumerio y Puerto Hormos Eh, rana, rana ha vuelto Y Alphonse también Aquí vienen los diablillos De todos modos, piénsalo bien, rana Recogí un montón de hongos estelares para ti, rana No, Yotham No prometiste que nunca saldrías de la aldea El caracal Rajapatilludo vendrá a buscarte si no te comportas Ya soy mayor No me asusta ningún caracal Atrapaste al rey Caimán esta vez, rana Oh, quiero escuchar algunas historias del bosque, rana Bueno, esta vez no vi al rey Caimán Pero te trajo un león rubio y este otro cabello plateado La verdad es que no sé muy bien qué es, Paimon Una megaflora ¿Qué tiene que ver Paimon con una megaflora? Un pájaro crepuscular plateado Una parca plateada Un espectro albino No te enfades, Paimon Anda, dejen de meterse con ella Solito y Paimon son mis amigos Ay, Paimon se enfadará con los niños En fin, sabe mucho de animales Así es, rana nos cuenta historias del bosque cada vez que vuelve La otra vez nos habló de un enorme cocodrilo delgan rey y bestia Y del caracal Rajapatilludo que nadie es capaz de capturar Así es, y vendrá a buscarlos si no se comportan Todo el mundo en esta aldea parece llevarse bien Ojalá siempre fuera así Mis amigos vienen de un lugar muy lejano ¿Por qué no les dejamos que nos cuenten una historia? ¿Yo? Desde luego, nuestro viaje a Sumer ha sido muy accidentado Estupendo, vamos todos a la casa de rana El último es un espectro Madre mía, los niños, no se callan Tengan cuidado al pasar por el puente No se caigan al agua Vamos Bueno, hay que seguir, ¿no? Acompaña a los niños hasta la casa de rana Vale No podemos perder contra ellos ¿Qué tenemos que llegar primeros? Pues llego antes ¡Ja! No, creo que... No se caerán ¡No se caerán! Cuidado niños Yo primero Para que no os caigáis ¿Lo habéis visto? Pues así se hace Trajo invitados Vale, vamos a ver Está guay, ¿no? La misióncita Se ve un lugar muy pacífico Muy tranquilo Y eso me preocupa Porque si hay un lugar tranquilo en Jenshin Es porque en algún momento Habrá jaleo Habrá problemas Y no me gusta Bueno En Aida es como si fuera de ellos también Porque al final Ey, estos niños corren más rápido que el viento Ay, cada vez que corren más rápido Diablillos Si algún día se escapan Sí que serán un quebradero de cabeza No nos escaparemos Mientras tú estés aquí Rana Me voy a casar con Rana Cuando sea mayor Pero no prometiste casarte conmigo ¡Mentirosa! Todavía es pronto para esas cosas Conocerán a más gente cuando crezcan Gente más impresionante Mejor que yo Por ejemplo Nuestro amigo Rubio Aquí es mucho más poderoso que yo Viene de muy lejos Y ha conocido a mucha gente increíble En sus viajes Es verdad Como Paimon Ya vas mucho tiempo viajando Rana dijo que nos contarías una historia Claro, supongo Entonces te dejo estas fierecillas Yo tengo que discutir unas cosas Con los demás Sean buenos con él Y quédense hasta que vuelva Sí Vale Muy divertido Vamos a ver qué pasa Muy bien ¿Qué historia les cuenta Paimon? Tú eres Iozan, ¿verdad? ¿Qué historia te gustaría escuchar? Una de dragones Alfonso dijo que son antiguos Y muy poderosos Una de monstruos marinos He oído que hay muchos monstruos grandes En el mar Quiero el estere sobre una heroína Inteligente y poderosa ¿Alguien que conocemos No sabe historias De una hidra de ocho cabezas? ¿Un banshee de un cabello Plata de un malvado dragón Del abismo? Creo que todos estarían contentos Si estuviera aquí Conocemos muchas historias Así que ¿Qué les parece si les contamos todas? Buena idea Y sobre la criatura misteriosa también A cambio Iozan, Cabus y Sudave Ustedes saben Nos tendrán que contar lo que saben De acuerdo Pues nada Bueno Cuéntales a los niños En el estere de un modo Que les enganche Bueno Vamos a ver Dragones Vale ¿Qué bien informado está Alfonso? ¿Cómo es ese dragón? ¿Cómo podríamos contársela? De una era que triunfara sobre el mal La historia dice así Hace mucho tiempo Un reino muy lejano Había un dragón Con enormes alas Y afilados colmillos Bueno Lo podéis leer si queréis De acuerdo Engancha a Iozan Pobrecito Los viajores eliminaron La maldición del dragón Y le ayudaron a encontrar A su amigo Oh, qué guay Pero qué tamaño tenía el dragón Tan grande como para comerse A Paimon de un bocado Paimon es esta señorita Vestida de blanco Supongo que el dragón No era tan grande Después de todo Oye, puede que sea bajita Pero tengo un gran cerebro Y también un gran apetito Paimon podría tragarse Toda la aldea De un solo bocado Como el dragón Vaya, si es eso cierto Podríamos volar dentro De la barriga del dragón Cuando hace calor Iremos, cuando haga calor Eremos a Zneznaya De la que habló Alphonse Donde nieva Uh, qué guapo eso, ¿no? Baluca Oh, es el desierto Iremos al desierto Cuando sea mayor Quiero viajar a todas partes Como tú Así es, viajar y hacer amigos Igual que nosotros viajamos Si te hemos conocido a ti Hay cosas que nosotros También queremos saber Vale, queremos preguntarte Por la misteriosa criatura del bosque Podría ser Aranara ¿Sue algo sobre ellos? Eh, Aranara No he oído nada Parece micóqueros No se parecen para nada Los micóqueros Entonces sí que los has visto Bueno, en realidad Lo sé por las historias Que cuenta la abuela Yehiet Los demás están preocupados Por ustedes Se perdieron en el bosque Hace poco, ¿verdad? No conozco el bosque Como la paloma de la mano No me perdería Pero Sudabe y Kabu Sí se perdieron Todos estaban muy preocupados Y excepto yo Sabía que Aranara Los ayudaría Y les traería de vuelta a casa ¿Arana? ¿Quién es Arana? Quiero decir, Rana Rana los encontraría Y los traería a casa Hmm, sospechoso Pero parece que no vamos a poder Sacarle mucho ¿Por qué quieres escuchar Historias de dragones? Quiero ser tan fuerte Como un dragón Para ayudar así a Rana y Alphonse Ambos trabajan mucho Cada vez que Rana Sale a patrullar por el bosque Tarda mucho en volver Alphonse también sale Cuando nadie está mirando Si creciera más rápido Podría ayudarles Así ellos podrían estar Más tiempo en la aldea Paimo entiende Yozana eres un buen niño Tienes que portarte bien Vale, ya hemos hablado con este Kabu, usted toca Quiero escuchar Un estere de monstruos marinos Como un pez Del tamaño de una isla Un calamar gigante Tan largo como un río Uh, qué guay, ¿no? Sí que no haces historias ¿Por qué te interesan tanto? Quiero ser marinero Hacer siete viajes Y descubrir islas y tierras A los que nunca Nadie haya ido Por eso quiero escuchar La historia de los monstruos marinos Vale, hemos conocido Al nieto de un pirata Wow, qué emocionante Encontrar algún tesoro Tiene alguna historia de aventuras Paimo no está segura Pero sí, Paimo tiene una historia Y se busca un monstruo marino Eh, vivía en el mar Una enorme serpiente marina Con muchas cabezas Y estiraba sus cuellos Era más alta que una montaña Bueno, ahí lo podéis leer Si queréis ¿Vale? Bueno, como el legendario Gran Rembestia No sé qué También está la Caracal Rajapatilludo Ay, también son interesantes Pero nos gustaría preguntar Por los espíritus rechonchos Con aspecto de planta Parece que se llaman Aranara ¿Sabes algo sobre eso? Ah, los Aranara No he oído nada sobre ellos Pero me sale esto Del Rey Caimán En el bosque había un cocodrilo Muy grande Eso sonó bastante forzado Mejor preguntemos Por otra cosa Vale, si vas al bosque A menudo Sí, antes iba bastante Pero desde hace un tiempo No, porque me perdí una vez Eh, es que no recuerdo nada Fui al bosque A jugar con mi amiga A contarle una cosa Sobre mi hermana Pero después de eso No recuerdo lo que pasó Cuando me recuperé Estaba de vuelta en la aldea Mi padre no dejaba de abrazarme Y todos a mi alrededor Me preguntaban si tenía alguna herida ¿Fuiste al bosque A jugar con tu amiga? No viven todos en la aldea ¿Tienes amigos en el bosque? Sí, es nuestra amiga Y vive en el bosque Nos enseñó muchas cosas Como qué fruta no comer Y cómo hacer que los árboles No dejen, nos dejen trepar por ellos ¿Y qué clase de persona es esa amiga? Eh, no puedo decir Solo a los adultos Lo siento, pero solo hice un trato con Hice un trato con Yozami y Sudávez Es un secreto, eh Bueno, no entendemos Pórtate bien y no salgas fuera de la aldea Bueno, no quieren decir nada Y supongo que tú tampoco dirás nada, ¿verdad? Sudávez ¿Qué historia te gusta escuchar? Cualquier historia Una que tuviera una heroína inteligente y poderosa Como la historia de la princesa Canela Mmm, hay mujeres así Pero todas tienen algo que ver con el elemento electro Electro es bueno Hace que las plantas crezcan más fuertes y tenga más frutos Bueno, a ver cómo empezamos A ver, sí Es un lugar muy... Es realmente una Shogun y una Miko Ah, cierto ¿Qué tal si hacemos que la Shogun sea una sacerdotisa y la Shogun sea una reina? Vale, perfecto Sí, todas son mujeres Bueno, podéis leer si queréis Espera, ¿y la sacerdotisa? Muy bien, ¿y la sacerdotisa? Cuenta el estrés de la reina De forma que engancha a Sudávez Al final solo el robot solitario siguió trabajando duro Pero esa es una historia para otro día Todos fueron tan increíbles Seguro que lo serás Pero si eres desobediente, corres fuera Y te pierdes No podrás convertirte en una heroína así de estupenda Muy astuta, Paimon Sí, me portaré bien y no saldré por ahí ¿Qué pasó cuando te perdiste antes? Sofía, al busque para recolectar hierbas medicinales ¿Yerbas? Sí, Alfons dijo que hay una hierba que puede mejorar la vista del abuelo El abuelo no ve bien Vale, Alfons te envió También me dijo que no fuera sola Pero yo quería ayudarlas Sí, que me fui a escondidas Y no recuerdo nada Nada de nada, nada Cuando desperté ya estaba en casa Mi hermano dijo que todos estaban preocupados Sé que lo que hice estuvo mal Y nunca volverás a cobrirme al bosque Buena chica, planta del bosque ¿Qué sabes de las criaturas que hay? Nada Qué reacción tan súbida ¿A qué te refieres con misteriosas? Nada de lo que sé es misterioso Lo que sé no lo sé Así que no podría decírtelo de todas formas, lo siento Bueno, tiene sentido Pero escucha a Paimon primero Es un espíritu rechoncho y se parece a una planta Es rechoncho y... ¿Recordaste algo? No, qué misterio De verdad Una lástima Rana dijo que le encantaría saber cómo es un Aranara Eh, Rana también quiere saberlo Entonces... Sí, además ¿No recuerdas lo que dijo la sacerdotisa de la historia? Jeje No te compartes como una niña malhumorada Que no quiere hablar con nadie Ya veo La sacerdotisa y la reina eran muy buenas amigas Pero igual que ellas confiaban la una en la otra Creo que Rana también confía en mí Y entenderá por qué no puede decir nada Se lo diré a ustedes cuando sea mayor Y sepa más cosas Pero ahora no puedo Pero para entonces yo ya seré viejo No importa Yo también envejeceré Así que será Será siempre mi hermano mayor Está bien, no preguntaremos más Sudave, sé buena Y no salgas a caminar tú sola por ahí Vale Luego me casaré con Rana Pues ya está Ay, parece que estos niños saben algo más Algo sobre las misteriosas criaturas Por las que preguntamos Pero no quieren decirlo Vale, es un secreto entre ellos Deberíamos llamar a los adultos Y presionarlos hasta que hablen No ¿Dividirlos? No, un secreto Nos quedaremos en Sumero por un tiempo Ya volví ¿Cómo les fue? Se divirtieron Fue muy divertido Nos contaron una historia Resulta que los dragones No comen gente Oh, en serio Qué bueno Tenía miedo que algún día Un dragón volase hasta aquí Y se los comiese a todos Oh Contar historias es muy divertido Estoy exhausto Bueno, es hora de que todos Se van a comer Yosafat dice que hoy Tuvo una buena pesca Rana, ven a comer con nosotros Ustedes también vengan Tenemos cosas que hacer Así que no podemos ir ahora Yo quería comer con Rana Irá la próxima vez Vayan, vayan Si no, Yosafat se lo comerá Todo el solito Está bien, adiós Rana Nos vemos luego, viajeros Venga, hasta otra, chavales Disfrutad de la estancia Bueno, pues no veas Esta charlita Esta charlita Yosafat, no te vayas aún Quiero hablar contigo de algo Uh Estoy preocupada por ti El bosque no es el mismo que antes Los animales se han vuelto agresivos Y hay más hongos Y también más zonas marchitas No vayas a recoger setas Compararse con Paimon ¿Eso es un cúmplito? La cara Te entiendo De todos modos Espero que puedan crecer Sanos y salvos No he terminado de patrullar Aún tengo que ir a comprobar El lado este Además Quisiera pedirles un favor ¿Podrían acompañarme? ¿Para qué? Encontré por ahí una zona Encontré zonas marchitas No he desocupado de ellas aún Me preocupa que los niños Se metan en una por accidente Me podrían ayudar Aunque no tenga nada Con qué pagarles No tengo nada más que hacer Será como hacer ejercicio Gracias No sé cómo pagarles Venga, va Ya está Suban por aquí Después sigan rectas Tengo otra En la primera zona marchita Vale Entonces vamos a ver Ahí ¿Qué pasa? Lo mejor de mi casa Es que puedo escabellirme Cuando quiera Sin que nadie lo sepa Solía salir a jugar así Todo el tiempo Con dar a una niña Volviendo al tema Si estás listo Nos pondremos en camino Venga Vale, está cerquita Perfecto Bueno Parece que ya está esto Qué bonito, ¿no? Los niños de la aldea Vilamara Hecho Perfecto Y ha salido De excursión Ahí tenemos De excursión Ve a la zona marchita Que hay que eliminar Esta ya es otra misión Y tenemos que ir hasta ahí Así que No está muy lejos La verdad 50 metros De momento Vamos a seguir Vamos a seguir Un poquito Esto Ya es la tercera misión Dentro de De eso Va a la zona marchita Que hay que eliminar Y ha aparecido Un cofre Qué curioso Bueno, están hablando Así que podéis leer Si queréis Pero se ha aparecido Un cofre por aquí Es curioso Muy raro Vale, coño Dale, apunta Dale, Diluc Este cofre La verdad Yo me lo he apuntado Ya no estoy seguro De dónde has salido Tío Pero bueno Hay que ir hasta ahí Así que vamos A ir por ahí Vale, está ahí Qué bien, ¿no? Cuando era pequeña Solía la menuda Por este camino Para jugar en el valle Fluvial que hay delante Ahora las zonas Marchitas se aprecian Rápidamente Tignare Los demás están tan ocupados Que no se hace tiempo Eliminarlas Venga, va Yo te ayudo Aunque te voy a eliminar Muy eficazmente Las zonas marchitas Siguen siendo peligrosas Que sí Tú relájate Y quédate ahí Ni te acerques O me enfado Vale, primero vamos a derrotar A los hongos Estos pesados No sé si dejarán objetos Estos cerdos A ver, cerdo Que dejes de empujar Joder, ven aquí Muertísimo Pringao No dan nada, ¿no? Son un poco ratitas Bueno, falta este Eh, ha desaparecido Se ha perdido, tío Bueno, pues no sé, tío Le estoy apuntando Pero no apuntamos Somos tontos O nacimos tontos A ver Bueno, eh Dale, coño Vale, ahora hay que derrotar A estos tringados Venga, vamos Ayúdame, Zhongli Boom Esto ya está Si Zhongli quiere Se hace rápido Y destruimos la zona Y se acabó, señores No, no me faltan Ni fuerzas Ni estoy mareado No te preocupes Vale, hay que ir A la siguiente zona Marchita Que está ahora Allí Por aquí hay un Dentroculus Que lo quiero coger Tiene que estar arriba Digo yo ¿Dónde coño está? A ver si está en el puto árbol, tío Ay, 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 ay No se me ocurre otra cosa, eh Porque abajo no he visto nada A ver, ¿y esto? ¿Qué coño? No hay nada ahí A ver Solo se me ocurre Pues A ver si es que estoy ciego, tío En el árbol no está Y arriba yo no veo nada Por lo tanto Si está, está abajo A ver si es que está No sé Tiene que estar aquí Ah, míralo, tío Qué cerdo Me ha costado de ver, eh Vale Vale, aquí tenemos Un Dentroculus perdido más Venga, va Sin miedo Catapum Chin, pum Vale Más información, oye Importante Vale Minuto 57 Dendro Minuto 57 Es el segundo del vídeo O sea, tampoco Vale Vamos para allí A ver si hacemos esta zona marchita Que por cierto A la anterior No la he apuntado Vale, va Ya estamos aquí Esta zona ha crecido O sea, como se la dejo en tus manos Sí, no te preocupes Tú tranquila Tú déjamela a mí Primero vamos a activar esto Y luego, pum Bien Vale, a ver Vamos a por este cerdo Y pum Vale, vamos a ir Limpiando esto Ahí hay otra Y la siguiente Es aquella de ahí Vamos a matar primero a este Venga, bien De acuerdo Ahora sí Limpiamos esta Dale Coño Dale Joder Joder No sé porque a veces le cuesta Vale Pum, pum, pum Vale Cuidado porque la barra La tengo un poco llena ya De la mierda esa No quiero morir Vale A ver Se acabó Otra zona hecha Nada mal, oye Vale, espinodrilos Nada mal esto Cuidadito con los espinodrilos, eh Cuidado Vale, hay que ir por aquí Ahí están los espinodrilos Supongo que habrá que derrotarlos Sí, pues los vamos a derrotar Hemos llegado Los guardas forestales también protegemos el funcionamiento del ecosistema Últimamente los espinodrilos han estado actuando de forma especialmente, digamos, que frenética Quizá por la influencia de las zonas marchitas No solo han estado invadiendo el territorio de otros animales Sino que también se han estado revolucionando el ritmo acelerado Si esto continúa así, será un peligro tanto para los niños como para el ecosistema del bosque Esta vez no nos enfrentamos a zonas marchitas Esta es mi oportunidad de lucirme Descansa, deja más Lomi Yo también ayudaré Nosotros también ¿Seguro que no hay ningún problema? Genial Venga, va Lucharemos juntos Muy bien Dios, qué roturas ¿Qué hace? Madre mía, tío Tienen nada que hacer, eh Qué paliza, ¿no? Kevin siente a moverse un poco Esto debería haber ayudado de alguna forma a resolver el problema Además, al ver como luchas, creo que todavía tengo mucho que aprender Tanto sobre los pasos como la cadencia de ataque Ser un viajero con experiencia es algo increíble Fue un juego de niños Te lo agradezco de corazón De todos modos, ¿cómo estás? ¿No te sentirás indispuesto? ¡Ay, voy a morir! ¡Eh, ya lo sabía! Acuéstate rápido, voy a buscar ayuda No bromes con estas cosas Has hecho que Rana se preocupe de verdad Estoy bien Ay, menos mal Gracias por su esfuerzo Qué bien, ahora la cosa estará más tranquila Descansemos un poco más adelante Está uno de los campamentos de guarda forestal Deberíamos tener todo el equipo y los suministros necesarios Acampemos Suena divertido Vamos, está un poco más adelante Bien Pues nada Vamos a ir hacia ahí Dirígete al campamento Está justo ahí Bueno, llevo una hora y un minuto, eh La zona marchita de aquí Eso es de la misión, pero Yo qué sé, tío, dónde era Yo me la apunto Que ya está hecha Y la de aquí también está hecha Pero no sé esto si saldrá en el mapa interactivo Yo por si acaso Lo dejo a punta A ver A ver si puedo subir ahí arriba Gracias Voy a intentar llegar ahí Y lo voy a dejar ya, eh La verdad Ay Joder Lo siento Vale, hemos llegado ya Y a ver qué tal Llegamos ¿Qué es esta cosa redonda que hay en la orella? ¿Y qué parece una casita pequeña? No sé cuál es su procedencia Pero los bosques son bastante comunes Quizás son ruinas o algo así Qué extraño Ahora que preguntas Creo que sé algo sobre este tipo de casas y su inquilino ¿Quién era? Creo que no era ningún erudito chiflado Da igual, no me hagan caso Esperen un momento Voy a limpiar el campamento Encender el fuego y preparar algunos ingredientes Gracias Deja que te ayudemos No, no puedo permitirlo Después de haber... Tal, 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 tal Somos aprendices de guarda forestal ¿Qué necesitas que hagamos? Si insistes Ayúdenme a recoger leña para hacer un fuego Solo necesitas que cortemos algunos trozos de marea Vale Se me voy a cortar madera Solo tienes que recoger las ramas secas del suelo Recoger leña es un conocimiento básico para sobrevivir a la naturaleza De verdad Bueno, entendido Vamos Pues vale Recoge leña Pues nada Vamos a recoger leña A ver Pues no sé Por aquí Ah, mira Ahí Vale, ahí hay una Ahí está la otra Y aquí la otra Recoger leña es la chorrada más grande Realmente Sí, esto debería bastar Regresemos a buscar a rana Pues ya está Vayamos a buscarla Está por ahí O sea, no hay misterio Como siempre digo Regresaron Ya casi he terminado de preparar el campamento Con esto es suficiente Sí, es más que suficiente Ah, por cierto Una de las costumbres de acampar aquí De acampar es que el miembro más respetado El grupo enciende la fogota Deja de bromear Pero si nuestros viajes hemos perdido fuego Un montón de cosas Déjanoslo a nosotros Sí Ya está Rana prepara un delicioso curry Uh También un buen provecho de él Y guarda lo que sobra para más tarde Bueno, bien, bien Está bien guardar también cositas Ay, qué rico estaba Estaba riquísimo, gracias El curry huele de maravilla Pero a mí me le preocupa Que el aroma atraiga Algún tipo de criatura o glitchur Curry, curry, curry deliciosos Si los huele los niños a casa Vuelven gozosos Esta es una de las canciones infantiles De Sumeru Hay bastante libertad A la hora de preparar el curry Cada familia le añade Diferentes ingredientes y especias Porque cada uno tiene su propio sabor Cuando éramos niños Contra eso logra el curry Podríamos saber Si nuestros padres Eran quienes lo habían convencinado Sin embargo Al crecer ya no podemos distinguir De qué familia es Todos nos parecen iguales Contra eso al olor Lo sabemos que era hora de comer Y que teníamos que volver a casa Uff Qué bueno, ¿no? Los platos que cocina Soli también son De diferentes aromas De verdad, yo también quiero probarlo Claro, supongo Pero acabamos de atiborrarnos de curry Así que la próxima vez De acuerdo En todo caso ¿Por qué tenemos que recoger ramas En lugar de cortarlas de los árboles? Porque el arconte dentro Castiga severamente a la gente Que corta árboles Wow ¿Qué vamos a hacer? No es eso La madera fresca contiene mucha humedad Así que es difícil prenderla El arconte dentro No está tan aburrido Como para fijarse en esas cosas Sin embargo En Sumeru aprendemos Que debemos respetar La naturaleza de los bosques Porque somos sus moradores Y no solo nosotros Sino que también están los pájaros Las bestias y... Al final el bosque se acuerda de todo Si creces y olvidas No te preocupes El bosque se acuerda de todo ¿El bosque se acuerda de todo? ¿Qué te pasa? Por un momento Recordé algo que había olvidado hace mucho Algo cálido y nostálgico Pero ahora solo puedo recordar Estas dos frases Qué mal Es como cuando tienes muchas ganas De esturopor Y no te sale Qué frustrante A veces cuando más te esfuerzas En recordar algo Menos logras recordarlo Si lo ignoras Puede que ¡pum! Pasado un tiempo Te venga la memoria De acuerdo Gracias por haber cuidado Entonces a los niños y tal El mayor es Cabos Cuando sea mayor Quiere viajar por el mundo en barco Su dave, su hermana pequeña Dice que soy su modelo a seguir Y es un tanto vergonzoso Jeje Después está el que más me preocupa Yozan Lo crió la abuela Yegi después de que alguien Lo abandonara en el bosque Así que Yozan es... Sí Por aquel entonces Yo solo era una niña Un día los adultos Descubrieron que una pareja de extranjeros Que se alojaba en el pueblo Se había ido Y había dejado un niño Muy, muy pequeño Siempre me preocupaba por él Sin embargo Ahora Cabos y los otros Son como sus hermanos Alfonso también se ocupa mucho de él Como si fuera su hermano mayor Sobre lo que estuvimos hablando Antes con los niños Sí, de hecho Estuvimos preguntando sobre eso Mientras les contábamos las historias El motor sobre los Saranara Ah, sí Aunque todos dijeron Que no sabían nada Por su actitud Parecía que escondían algo Sí, aunque yo tampoco sé mucho Sobre el tema Les contaré lo que pude averiguar Son seres redondos Que parecen plantas Tal como los describieron Los bosques de Sumero Son grandes, frontosos Y se cambian constantemente Como una bestia enorme Si la gente local Ya se pierde en ellos Imagínense los viajeros de fuera Dicen las leyendas Que en estos bosques Hay muchas criaturas Y las más famosas entre ellas Son los Saranara Este nombre supuestamente Quiere decir habitantes del bosque Los Saranara Son los familiares Del arconte dentro Y son los guardianes del bosque También actúan como mediadores Entre los árboles y los humanos Además tienen el poder De entrar en los sueños Sin embargo es muy raro Que los habitantes de Sumero Sueñen con ellos Suena súper misterioso Sí, creo que les gustan mucho Las leyendas sobre los Saranara Aunque no quieran hablar de ellos Con los adultos Quién sabe Quizá vieron a los Saranara Cuando fueron a jugar al bosque Es normal que los niños No quieran contarle sus secretos A los adultos Solo bastan con que crezcan Sanos y fuertes Que sean buenos Y que se convierten En adultos hechos y derechos Ay, ¿tienes alguna pista Acerca de las desapariciones? Nos preocupaban Así que les preguntamos sobre eso Dijeron que en un primer momento Estaban en un bosque Y que cuando volvieron Ya estaban de vuelta Pero no se acuerdan de nada Es cierto Aparecieron en el bosque Después de desaparecer Durante unos días En el pueblo Todo el mundo estaba muy preocupado Alphonse incluso Organizó un equipo de rescate ¿Qué te pasa? Acabo de recordar algo gracioso Todavía recuerda Lo que dijimos del Currie Alphonse dijo Que el equipo de rescate Llevaría a las profundidades Del bosque con la esperanza Que los niños No encontramos a Cabo Ni a Sudabe Pero volvieron por su propio pie Si a esto lo sumamos Lo de la pérdida de memoria Lo cierto es que me deja Muy intranquila He estado patrullando el bosque Y eliminando todos los posibles Factores de riesgo para los niños Yozan es el único Que no ha desaparecido Así que tengo que protegerlo Alphonse es muy popular En la aldea Él fue quien organizó El equipo de rescate Los niños a menudo Hablan sobre él Oh, él Según los niños Es como el hermano Y mayor de todos Desde que llegó a la aldea Hace unos años Todos lo hemos tratado Como alguien de la familia Suele decir que es como Yozan Tampoco tiene familia Así que considera Este lugar como su hogar Yozan también lo considera Su hermano mayor Ah Se alegrarían un montón Si ambos quisieran quedarse En la aldea Así tendrían otro hermano mayor Y otra hermana mayor Como dije antes Y si no es inconveniente Espero que puedas unirte A la guarda forestal ¿Qué te parecería O patrullar con nosotros? Estoy viajando Porque busco a alguien ¿Le explicas un poco La razón de tu viaje? Mmm Entiendo como te sientes Yo también tengo un amigo Muy importante que desapareció Pero Si, lo mío no es tan importante Pero tengo la impresión De haber escuchado en algún lugar Algo sobre la chica rubia Que buscas Déjame pensar Nada, no lo recuerdo Puede ser que alguien Me haya contado alguna historia Sobre una chica de cabello rubio Como el oro Creo que se llamaba Nara O algo así Parece que Rana No tiene muy buena memoria Es preocupante ¿Sí? No es necesario que te esfuerces Rana Paimon espera que todos los niños De la aldea Vilmara Estén sanos y salvós Sí, pero estoy realmente contenta De haberlos conocido Además, creo que los niños También lo están No solo tienen un gran talento Sino también un gran corazón Me conmueve mucho Que te preocupes por los pequeños De la aldea Vilmara O sea, Vilmara Estaré atenta Por si escucho algo Sobre la persona que estás buscando Cuando acabes de tu viaje Ven a Sumero Podremos patrullar los bosques juntos Vale Haces que nos sonrojemos Ay, parece que se quedó dormida Puede dormir hasta cuando está sentada Será eso un entrenamiento especial De los guardas forestales Vale ¿Quieres descansar? Sí Que descanses Pues ya está, ¿no? Qué bonito, de verdad Bueno, se está alargando mucho el vídeo Ya esto es No es novedad, señores Últimamente No paramos Pero bueno, ya se ha hecho de día Así que supongo que La misión avanzará Tranquilamente Hay mucha conversación Mucho diálogo Ya me advirtieron Y bueno Ah, dormí de maravilla No me di cuenta de que me quedé dormida Lo siento mucho Jeje Hasta puedes dormir sentada En realidad no estaba tan cansada Lo que pasa es que comí mucho Y estaba relajada Así que sin darme cuenta Ahí va un poco de conocimiento De guarda forestal Si encuentras a alguien Que le has desaparecido en el bosque Le debes dar una comida fácil de digerir Dado que la digestión consume fuerzas Es fácil que una persona que está llena Entre sueño Al menos eso es lo que dicen Los eruditos de la academia Ah, ¿y quieren descansar? Dormimos como bebés No te preocupes De verdad, pues bien Les agradezco de todo corazón lo de ayer Me he quedado mucho más tranquila Gracias a su ayuda Siempre puedes contar con nosotros Eh, ¿qué más podemos hacer? Todo está en orden por aquí Volvamos a la aldea De acuerdo Pues hay que volver a la aldea De acuerdo De excursión También superada Qué bonito El niño desaparecido Vale, pues si hay que regresar a la aldea No está nada mal Ya tenemos la última misión Creo de Escritura Saraniaca 1 El niño desaparecido Regresa a la aldea Bimara De acuerdo Que hay que ir justamente allí Pero ya sí que lo vamos a dejar De acuerdo Eso ya se hará en otro momento Yo, la verdad Lo dejo En el jardín Lo voy a dejar en el jardín Y me despido ya, señores Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad, sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.